Uno de los 14 policías de Chacao que se mantienen en el helicoide desde el día 20 de junio del 2016 estamos en las puertas del helicoide porque nos prohibieron la visita para nuestros familiares. De hecho, dejaron pasar a los familiares de los precios comunes por una hora. Motivado a ello, si en las próximas 72 horas no tenemos respuesta de los entes gubernamentales encargados de la liberación de nuestros familiares, nos vamos a unir a la huelga de hambre que mantienen los mismos desde el 24 de junio del 2017. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!